Ya están aquí. Los más famosos de toda la provincia de Burgos que allá donde van triunfa son nuestros mini charlatanes que ustedes pueden seguir todo lo que aquí digan a través de Twitter poniendo lo que les dé la gana, eso sí, con educación. Almohadilla, mini charlatanes y lo que les dé la gana. Y si en vez de eso ponen arroba 8magazine también y así se hacen seguidores nuestros de nuestra nueva página. Arroba 8magazine y mini charlatanes y en Facebook pues facebook.com barra 8magazine y a poner lo que quieran. Ellos son, ellos están y comienza ahora nuestra tertulia cua cua. Jaime, que tiene usted nombre muy de reyes, de superhéroes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo sabía? Uy, qué lejos estamos, hijo. ¿Tú sabías que Jaime era muy famoso? Que conquistaba países y eso. No. Pues ya, ¿qué te parece? ¿Qué? Pues que tienes que contestar, aquí no vale hacer... Hay que contestar. Vale. Celia, buenas noches. Buenas noches. ¿Hoy pendientes de jueves? No, martes. ¿Qué poni? Martes. Ah, en inglés. Claro. Ah, bueno. Vienes muy conjuntada, ¿eh? Gracias. ¿Ya te reconocen por la calle? Cuéntame alguna anécdota de este fin de semana de la Feria de Participación Ciudadana. ¿Has estado? Sí. Bueno. ¿Has estado? Pues iba, estuve por donde el Museo de la Evolución. Y yo. Y estuve con Félix Fibur en lo de sin barreras arquitectónicas, haciendo el recorrido de silla de ruedas. Y dijeron que estaba yo, dijeron que estaba la mini charlatana Celia, y se empezaron a acercar niños y todo, y nos lo pasamos muy bien ahí en el recorrido. ¿Cómo? Acar niños. No, acercar niños. Acercar niños. Acercar, en el medio no hay nada, niños. Yo también estuve. Pero espera que te diga buenas noches. Buenas noches, José María. Buenas noches. Ya te hemos escuchado, así que ya nada. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Que tú también has estado. ¿Qué es eso que me traes ahí? Una flauta de Nicaragua que me la ha traído mi tío. ¿Por ser San Gerardo hoy? ¿Eh? ¿Cómo es San Gerardo? ¿Me la quieres regalar? No, porque me la ha traído mi tío y era para enseñarlo. Es súper bonita, ¿verdad? Echa bambú. Sí. Y mientras que ellas lavan con eso, yo les doy bambú. Como la dice la canción. Muy bonita. ¿Tú has hecho también la carrera de ensilla ruedas? Sí. ¿Y que es difícil? Bueno, hay que hacer fuerza, pero bueno. Y subir luego las aceras cuando no hay rebaje, ¿qué? Ya. Eso ya es más difícil. Y firmar, había como una mesa y te hacían firmar para que vieras lo difícil que es. Y te tenías que girar y poner al mostrador. Si dabas al mostrador, tenías que volver a intentarlo. Sí. Difícil. Para que vieras lo difícil que es, que a veces no llega. Lucía, buenas noches. Buenas noches, ya me lo has hecho. Pues me da la gana de decirte otra vez. Vale. ¿Y usted qué tal el fin de semana? Bien. ¿Qué has hecho? Que se pueda contar, no me digas a mí cosas de chicos, ¿eh? En casa. Bueno. Hoy vamos a hablar de dos temas muy diferentes entre sí. Mañana se celebra, fijaros, 200 años de las diputaciones. Y en Burgos hay una. Sí. ¿Lo sabíais? Sí. ¿Qué es la? La Diputación de Burgos. ¿La? La Diputación de Burgos. No. La excelentísima. La Diputación de Burgos. Diputación provincial de Burgos. ¿Por qué tanto nombre? Está enfrente del teatro principal. ¿Y por qué tanto nombre tan largo? Excelentísima. ¿Por qué excelentísima? Porque... Porque... Excelente. ¿Excelente? Se dicen todas las diputaciones. Pero vosotros también sois excelentes y nos llamamos Excelentísimo Jaime. A ver, pero eso es como el Excelentísimo Alcalde, el Excelentísimo Ayuntamiento, eso. El Excelentísimo Teatro Principal. ¿Por qué? No sé, porque son excelentísimos. ¿Y eso qué quiere decir? Es que mira que es una palabra fea, ¿verdad? Excelentísimo. No, rara. Bueno. Rara. Excelentísimos. ¿Por qué? Porque antes eran excelentísimos. Entonces tendría que ser excelentísimo alcalde, ¿no? No. ¿Cómo que no? Cuando deje de ser alcalde será excelentísimo. Ya, pero... Es que estas cosas de mayores yo no las entiendo. Bueno, 200 años. ¿Quién me explica lo que es una diputación? Yo. Hombre. José María ha contestado primero. Pero que siempre se dejan cosas, ¿eh? Tú tranquila. No. A ver. Porque se pone nervioso, empieza a hablar. Y se pone nervioso. Y se traba. A ver. Chema. Es el que... La diputación es el que... Son... Es la que gobierna... Es la que gobierna en un... En los pueblos de Burgos. ¿En todos? Sí. Y entonces, ¿para qué sirven? A ver, a ver. Te van a corregir. ¿Algo más o solo es eso? No. Igual. Pues habla. Vale. La diputación... No va mal, ¿eh? José María no va mal. A ver, la diputación es como el ayuntamiento de todos los ayuntamientos de Burgos. Ayuntamiento de todos los ayuntamientos. Sí. Y porque ayuda a los ayuntamientos de todos los pueblos con... Les asesora también. ¿Para qué queréis pinganillos si lo oímos todos, verdad? Por los cascos, ¿verdad? Hoy tenemos pinganillos todos. Perdona, que te he cortado. Y, por ejemplo, les da dinero a los ayuntamientos y les ayudan a hacer. Las carreteras, en las obras, porque, por ejemplo, si un pueblo pequeño tiene que construir una obra grande, no tiene suficiente dinero para pagar la obra. Y entonces se lo pide a... La diputación. Y a la Junta, también, y al Ministerio, y a Europa. Vale, pues la diputación es la que se lo da. Ah, vale. O sea que es muy importante. Sí. Y hace obra social la diputación. Por ejemplo, las residencias para los ancianos y todo, que si tú... Espera, haz que está hablando ella. Que si tienes un anciano, tú eres anciano, y no puedes pagar una residencia, pues la diputación te cubre ese gasto y puedes ir a la residencia. Y a los enfermos y gente que necesita cosas. O sea que es el ayuntamiento de ayuntamientos. Entonces, si la diputación manda en todos los ayuntamientos, ¿por qué hay alcaldes? Entonces, ¿por qué hay alcaldes en los pueblos? Porque son los que dicen que hay que hacer... Porque igual que Burgos tiene un alcalde, los pueblos también deberían tener uno, ¿no? Entonces, ¿quién manda? ¿El alcalde del pueblo o el presidente de la diputación? A ver, en el pueblo... A ver, Celia, aclárami, porque... En el pueblo manda el alcalde del pueblo. Sí. Que es el que habla con la diputación. Sí. ¿Qué coño? No tengo ni idea. Por eso estáis aquí, ¿no? Sí. Jaime. Que es que yo no sé nada. ¿No sabes nada de nada? Pues no. ¿Tú sabes lo que es una diputación? Pues más o menos. ¿Más o menos? Pues menos. Menos, vale. Es que estos temas son de más mayores, ¿verdad? Luego me hablas del Celta, si quieres. Vale. Vale. Gerardo, me ha dicho mi madre, como trabaja en la diputación, me ha dicho que en el salón donde... No vamos a decir su nombre ni nada, ¿eh? Pues acaso. Vale. Dime, dime. Donde se reúnen los diputados y el presidente que han puesto una placa en conmemoración al primer presidente y a los primeros diputados de 1812. Escuchadme un momento. ¿Habéis oído eso de que igual quitan las diputaciones? Sí. Entonces, si me estáis diciendo que es el ayuntamiento de ayuntamientos de Burgos, que es muy importante, que hacen obra social, ¿cómo es que lo van a quitar? ¿Por qué? Si lleva 200 años. Ya, pero también por eso. No, pero no seguro que la quiten. Por ahora dicen que no, pero... A lo mejor la quitar. Ya, pero por ahora dicen que no. Si es que además es una bobada. Porque además es que si las... A ver, ¿qué dice Jaime que es una bobada? ¿Por qué? Porque ya tienen al alcalde y además gastan un montón de dinero... ¿Por qué cobran? No, pero gastan dinero por seguir a hacer eso. Y es una bobada. Ya teniendo al alcalde... Claro. Pues será eso. ¿Verdad? Y que también es una bobada. Porque si desaparecen las diputaciones, pues en los pueblos, que las diputaciones que les da la mayoría del dinero, les ayuda con las carreteras y con las obras, pues ¿qué van a hacer los pueblos? Y entonces, ¿todo eso que hace ahora la diputación? Si las quitan, ¿quién lo haría? El alcalde. Nadie. ¿Burgos? ¿El ayuntamiento de Burgos? ¿Todo lo de Burgos? Sí, y también si tiene algún ayuntamiento de los pueblos, tiene algún ayuntamiento, pues que mande el ayuntamiento. ¿Os lío un poquito más? No. Sí, sí. No. Sí, porque es importante lo que voy a decir. Vale, vale, tía. A ver, diputación. Sí. Manda en toda la provincia, ¿no? Sí. Luego están los pueblos, grandes. Sí. No, no. Son muy grandes. Bueno, hay pueblos grandes. Los grandes. Vale. Y luego hay pueblos súper pequeñitos. Sí, sí. Vale. Cinco personas. Por ejemplo, entonces, luego hay pedanías. Ay, madre. Es decir, Lerma. Lerma es un pueblo muy importante, ¿no? Sí, sí. Pues luego tiene, a su vez, varios pueblos pequeñitos. Sí, pues eso. Que no tienen ni ayuntamiento. Pues eso. Y eso se los quieren cargar también. ¿Qué hacemos? El ayuntamiento manda en los... El ayuntamiento de Lerma manda en los pueblos alrededor. Claro. Los que no tengan ayuntamiento. Pero imagínate que tú vives en un pueblo de cuatro personas. De cuatro personas. De cuatro personas. Y se te estropea la farola de tu casa. Pues nadie la puede arreglar. Nadie la puede arreglar. Tú llamarías al alcalde de esas cinco personitas, que te ayuda. No, de Lerma. Y te ayuda. Mándalos de la diversidad de Lerma. Sí, es un pueblo pequeño de Lerma, pues al ayuntamiento de Lerma. O sea, que esto es un lío, ¿no? No, no mucho. Es que si se cargan las diputaciones... Sí. ¿Qué va a hacer la mamá de Lucía? Que mi tía. ¿Y tu tía? ¿Qué van a hacer? Pues quedarse en casa. ¿Y eso no se puede? No. Bueno, doscientos años. Yo creo que hay que felicitar, ¿no? Sí, felicidades. Pero a mí no. Bueno, el sábado pasado se reunieron en Lerma todos los alcaldes de todos los pueblos, porque cada año se celebra en un pueblo. Y mañana van a hacer una fiesta. Sí. Muy importante. Sí, a los doscientos años. La de los cientos, en el fórum. Y además, si quitan la diputación de Burgos, ¿quién va a hacer la Vuelta Ciclista a Burgos? Pues el alcalde. ¿Tú, todo al alcalde? Todo al alcalde. ¿Para qué sea el alcalde? Para que trabaje. Sí, sí, no, sí. Yo no digo que no. Bueno, bueno, ¿hablamos de cosas que también mandan? El rey. El rey. El rey. Que es buena pera. ¿Qué pasa? Que tiene infectada la prótesis. ¿Qué prótesis? La prótesis. ¿Pero qué prótesis? Prótesis. Es que miles de prótesis. La prótesis de la... ¿Será la prótesis o la prótenos? La prótesis. De la cadera. La prótesis de la cadera. ¿Me podéis decir por qué a un rey le tienen que operar tantas veces de la cadera? Ocho. Ocho veces le han operado al rey. Pues hombre, es que tiene 75 años. ¿Y qué? La diputación tiene 200 y no anda de operación en operación. Claro, porque la diputación no se mueve. No es un hombre, no es un servivo. No es una persona. Entonces, ¿y qué va a pasar con el rey? Porque habréis oído... Que le van a operar. Le van a operar. Esta tarde. Esta tarde a las 7. ¿No sabéis lo que es la abdicación? Sí, que le va a dar a su hijo. Sí, que le va a dar a él a su hijo. Sí, claro. Para que su hijo sea él. A ver, ¿qué va a hablar Jaime? Pues que... ¿Por qué cada vez que digo Jaime te ríes? Porque es que están hablando de los demás y dices... A ver, ¿qué va a hablar Jaime? Pues es normal que hable. Pues claro, es que como hoy no has hecho la tarea... Se me falta una cosa. Bueno, en vez de estudiarse lo que es la diputación y el rey, se va a ver al Celta a un bar. Pues claro. Pero tú no eres del Barça. ¿Y también del Celta? Pero no se puede ser del Barça si eres del Celta. ¿Sí? No se puede. Si es chaquetero, sí. No tiene nada que ver. Sería chaquetero si eres del Madrid y del Barça. Pero el Celta, porque papá es de Vigo, ¿verdad? ¿A que sí? Y tú eres del Barça porque es el mejor equipo del mundo. Mentiras, Madrid. Mentiras, Madrid. Yo soy del Barça. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Jaime, no? Pues a callar. ¿Verdad, Jaime? Sí. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? Pues que podría ser que el príncipe se haga rey, pero el rey no quiere que sea príncipe el rey. Me estoy liando. Te estás liando bastante. ¿Qué tiene que ver en esto la rana? El sapo ese que da un beso a la rana. Y luego sale un príncipe. Bueno, Lely, es más, hombre. A ver, piensa. Dos segundos para pensar. Uno. Ahora dímelo. A ver. Eso. Pues que el príncipe se podría hacer rey, pero el rey no quiere que el príncipe se haga rey. Sí, pero mientras que esté en la... Lo ha explicado perfectamente ahora. Pero mientras que esté en el quirófano para que le opere el rey, tiene que ser... No, el príncipe tiene que ser el rey, porque si no, ¿quién va a ser el rey? Y por ejemplo, si hoy viene aquí, ¿qué le decimos? Pues que está... ¿El príncipe? ¿El príncipe? ¿El rey? ¿El rey? ¿Quién? ¿Al príncipe? ¿Al rey? Si viene ahora Felipe, ¿cómo le tenemos que llamar? El rey. El rey. Porque ahora es el rey. Ah, porque a ver, si ahora el rey está... Le están operando, pues no ejerce de rey. Ahora. Entonces el rey es el rey. Entonces el rey ahora no es nada. Eso. El rey ahora no es nada. El rey se queda a gusto en la cama de la enfermería. ¿Y no creéis que este rey es muy mayor ya? Sí. ¿Y qué debería hacer? Adicar. ¿Entonces qué me estáis contando? Pues si no quiere, pues no quiere. Pues sí, igual que el papa. Lo tiene que hacer como el papa, que dice que es muy mayor y que no suele. El papa, pero si se ve capaz... Claro, es que esa es otra, ¿no? Si él se ve capaz... Sí, pues no se ve capaz. Dice, ¿por qué no voy a reinar yo? Claro, porque a ver, lo que importa no es que sea mayor o que le haya operado de la cadera, sino como se vea capaz de pensar... Eso pasa por bailar la samba. ¿Ah, que sí? Yo qué sé, si baila la samba o no. ¿Y por qué se le infecta? Por una infección de la boca, de lo que sea. ¿Pero siempre en la cadera? Pues... Pues porque la tía no... A lo mejor la primera no la no, pero bien. ¿Y el rey manda la diputación? ¿Qué va? El rey... El presidente de la diputación es el presidente de la diputación. El presidente es César Rico. César Rico. ¿Como arguiñano? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Como arguiñano? ¿Por qué? ¿También es rico? Ya, pero César Rico... ¿César Rico? César Rico es el apellido. ¿Nos estamos liando un poco? No. No, César Rico no es el apellido. Y os iba a decir yo, ¿qué tal este papa? ¿Os gusta? Sí, mucho. A ver, porque cada semana dice alguna cosa nueva. Sí, súper chula. No, súper chula. Súper chula. ¿Súper bien? Sí. ¿Por qué os gusta este papa? A ver, vamos por orden. Jaime. A mí porque es jesuita y yo soy jesuita. Bueno... Pero es jesuita. No, no es el jesuita. Exclusiva mundial. Tenemos al jesuita más joven del mundo. Que no, no es el jesuita. Pero... Vamos a un cole de jesuitas. Sí. Ah, y por eso te gusta este papa. Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama Jaime? Mario... Mario... No. ¿Qué se llama Jaime Bergoglio? Bergoglio. Pero no se llama así. Mario Bergoglio. ¿Cómo se llama el papa? Mario Bergoglio. ¿Qué estoy hablando con Jaime? Mario Bergoglio. ¿El papa? Mario Bergoglio. ¿Quién es? Francisco. Ah, vale. Francisco primero, segundo o tercero. Francisco. Segundo. Pero eso es cuando el rey... El papa puede decir el nombre que quiere. Pero se llama... Le ha puesto su madre el nombre de Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. Pues igual no ha sido lo que te pasa en la boca. ¿Qué es lo que te pasa en la boca? ¿Qué es lo que te pasa en la boca? ¿Su madre o su padre? ¿O su padre? Es que hicimos una redacción sobre él y se me ha quedado Jorge Mario Bergoglio. Bueno, Celia, ¿por qué a ti te gusta? ¿Qué hace que te guste? A ver, si es que te gusta. No, que sí, me parece bien. No sé, tampoco le sigo mucho. Ah, ¿no le seguís en Twitter? Lo dicen en todas las noticias. ¿No le seguís en Twitter? Lo dicen en todas las noticias. ¿Qué dicen en todas las noticias? Lo que dice el papa. A ver, pues no sé, que ayuda mucho a los pobres y... Sí. Dime. Sí, y sale a la calle a recibir a la gente. Hombre, claro, no se va a quedar en casa con moja de todo el fin de semana. ¡Ay, sí! ¿No? ¿Y por eso te gusta? ¿Por qué sale a la calle? No, porque sale a la calle y recibe a la gente muy malita, a los señores... Porque ayuda. ¿Ayuda? Sí. Ayuda a la gente. Y el otro también ayudaba, ¿no? ¿Nosotros? Sí, pero... Seguramente, vamos. Yo... Seguramente. Vamos, yo se lo conocía uno. ¿Eso lo has conocido a Benedito? Sí. ¿Y a Juan Pablo II unos años? Aunque eras muy pequeñita. Yo no, yo no lo conocía. ¿Tú, Juan, a quién lo conocías? Yo... Yo que tampoco me acuerdo del nombre. Si no te acuerdas de Vergoglio, ¿cómo va a decir Ratzinger? No. Ratzinger. ¿No? A ver, la historia se llamaba Benedicto. Y yo solo veía las noticias a Benedicto y a Mario. O sea, solo... ¡Vergoglio! 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 Mario, muy bien, tú de Mario. Y ahora le ves a Mario. O sea, que yo se lo conocía a esos dos. Y cuando se juntan los dos, hay dos papas. No. Ahora es porque... A ver, Benedicto XVI ya está descansando en... Claro. O sea, ya no es... Ya ha dimitido, ha dimitido. Ah, ha dimitido eso. Ah, ya no es papa. No. Hace tiempo. Se ha jubilado, se ha jubilado. Ah, es como jubiletes ahora. No, se ha jubilado. Se ha jubilado. No, no se ha jubilado. Ah, ah. Bueno, bueno, que me parece a mí un poco lío. A vosotros no. No, no. Bueno. A ver, pues uno lo deja y otro llega. Oye, tendremos que hablar algún día de estos de Cataluña, ¿no? Que se está liando muy gorda. Ya, bueno. ¿O no? Sí. ¿No queréis o qué? Dicen que no son de España. Es que unos dicen que no quieren ser de España, luego otros que sí. Esto es un lío. Porque hablan distinto y porque hablan distinto no... Oye, en Andalucía también hablan distinto y no hay quien les entienda a veces. Ya, pero si no es catalán, eso lo digo. Igual que en Galicia. Y se les entiende, ¿verdad? Ahí nos traen que se teñiga. A mi tío Gerardo, que es un santo. Muy bien. A mi primo Gerardo, que es un santo. Y ayer fue su cumpleaños. Muy bien. A mi madre, que me ha venido a ver. Si no te ve en el programa, no te ve, ¿verdad? ¡Sigue! A mi padre, a mi hermano y a mi abuela. Toma, ¿a cuántas? A las dos. A las dos. Vale. ¿Alguien más? No. Venga, Celia. Yo saludo a Andrés, que fue su cumple y nos lo pasamos muy bien. A Macarena, que ha venido ella... Que ha venido ya a verme. Y a mi tía Marisa, que ella ya sabe por qué. Y a Gerardo, que es su santo. Ella ya sabe por qué. Nosotros no, pero a ellas. A nosotros no, pero ellas sí. A ver, flautista. A mi tía abuela, a Keti. ¡Hombre, esa es la de Hello! No. ¿No? No. No es la que todo el mundo está... ¡Oh, Hello, Kitty! No. ¡Ah, y creía que era famosa! Oye, tu familia da un juego. Es como la madre de Ales. Bueno, sigue, venga. A mi padre, a mi hermana, que me ha venido ya a ver, y a toda mi familia. Y a ti, que es tu santo. Gracias. De nada. Lucía, ¿qué tal? A todos. Venga, empieza por... Vale. Te saluda a ti, porque es tu santo. No, primero a quien tienes que saludar primero. Saluda a Dani. Te saluda a ti, porque es tu santo. Saluda a mi... Se te ha caído una raya de... Te has picado, venga, sigue. Saluda a mi tía, que hoy ha venido a verme. Saluda, ya que hoy hemos hablado de la diputación, saluda a todas las compañeras de la diputación de mi madre y... Y al presidente, que le suba el sueldo a tu madre, ¿no? Y al presidente. Pues díselo, claro. Y soy en especial a Maribel, a ver si hoy me puede ver. Y saluda a los de la organización. Toma ya. Chicos, que muchas gracias. Que es un placer teneros aquí, que sois los mejores. Y que la semana que viene más. ¿De acuerdo? Vale. ¿Nos vamos a publicidad como siempre? Vale. ¿Vale a la de tres? Uy. Uy, pero hoy hay que hacerlo así, eco, para saludar al rey. Así, con el amor en el corazón. Una, dos y tres. Chao. Chao, pescao. Ahora volvemos en cuatro minutos. Hasta ahora. Chao. Gracias por ver el video.